Abriendo el juego Por la cual ahora mismo se ha manejado el tema Wander Franco Y que la asociación de peloteros, el sindicato, esté pendiente de todo esto Buenos días Buenos días, holandito Saludos, hermano Saludos, hermano Mira, yo creo que ese no se pone más uniforme en Grandes Ligas Son muy estrictos con eso en Grandes Ligas Y él cometió un error que le costó su carrera Se manejó mal Lamentablemente Grandes Ligas, con esa situación No tiene perdón con nadie Wow, ¿tú crees que entonces ya esa carrera se terminó? Bueno, a nivel de Grandes Ligas yo creo que él no se pone uniforme más Para mi opinión Y aquí en la pelota dominicana ¿Tú crees que vuelva a jugar, que pueda jugar, accionar el Lidón? Probable, si él tiene ánimo de jugar, puede jugar aquí Porque eso no lo va a impedir Depende si lo juzgan aquí o lo culpable o inocente Así es Bueno, muchas gracias por tu llamada Va a depender también porque puede Todo va a depender del juicio Sin dudas ahí es que está la clave De cómo él salga de esa situación Y ya luego Dependiendo cómo él salga Porque tiene que estar libre Para que lo firme alguien o para jugar con cualquier equipo Lo primero es estar en libertad Porque si él está encarcelado no hay manera Entonces lo primero es eso Salir de esa situación en la que él está envuelto Y luego entonces Ver las posibilidades Ligas como México Ahora con esta liga nueva de Dubái Con una figura como esa Llama la atención y hay dinero por ahí Adelante, buenos días Buenos días Holandito Alex Melvi ¿Cómo estás equipo? Todo bien Qué bueno viejito Por aquí Tony Villegas Saludos Oye yo pienso Que Wander Frank no se va a poner más una camisa Como dice el fanático anterior Son muy estritos Ya vimos el caso también de Felipe Bajas Que es el lanzador Relevita de Venezuela ¿Verdad? Sí Vimos lo que ha pasado con Tres Bob Bauer Que aún Declarándose inocente ¿Verdad? Que era mujer Se vio que todo fue un fraude Y patatín Patatán Y aún así Tres Bob Bauer no ha vuelto a A la grande liga Entonces Creo que eso es crónica de una muerte anunciada Lo que va a pasar con Juan de Franco Ahora Éxito para los leones escogidos Porque van a tener ahí un pelotero Si es que él quiere jugar en Lidón No veo nada que se lo impida aquí Y bueno ahí pues Los leones del escogido Tendrán un buen campo corto titular Para el invierno Porque lamentablemente Esa carrera en grande liga Ya se ha ido a la A la Vámonos con la otra Adelante buenos días Bueno Adelante hermano Buenos días Adelante señor perro Ah interesante lo que dice el perro No interesante Tiene un perro ahí que está Por participar Bueno el perro dice que está complicado Señores Hablando de los leones Adquirieron a Jim Segura En el cambio más reciente De la pelota dominicana Desde los gigantes del Cibao Se dieron entonces los leones Edison Paulino Jordani de los Santos Estos dos son infielders Y un pick de ronda 12 Del sorteo de novatos 2024 Un cambio que ocurrió El miércoles En la noche Se anunció esa transacción Y ahí Jim Segura Entonces bien contento Parece que va a volver a jugar En la pelota dominicana Cosa que no hace Desde aquel campeonato De los gigantes 2014-2015 Wow Donde él fue una figura De primer nivel Él había ganado un título De bateo un par de años antes Aquí en la liga Pero después que él Se consolidó En el béisbol de las mayores Él dejó de jugar Aquí en República Dominicana Se daba sus visitas De vez en cuando A San Francisco de Macorís Tenía roces Con el equipo Sin embargo no participaba Y parece que él Que ahora mismo Es agente libre Él está en disposición De volver a jugar otra vez Y los leones Por eso Le adquieren Gigantes Se llevan dos infielders Que prometen Sobre todo Para la liga Edison Paulino Está en los mediarroas De Boston Jugando en AA Y Jordani de los Santos Bateando por encima De 400 en Rookie League Son peloteros Que pueden ser De esta liga Y creo que Ambos equipos Sacan provecho Leones consiguiendo Una presencia veterana Que va a estar ahí siempre Y en los gigantes Pensando a futuro Con estos muchachos Que quizás no den mucho De qué hablar ahora Pero en lo adelante Si deben ser peloteros De relevancia Aquí en la liga Sí Seguro es un tipo Que en su prime de carrera Podía jugar En el medio del infield Tanto en segunda Como en tercera Le brinda un poquito De profundidad En el infield En el cuadro interior Al equipo de los leones Del escogido Que es un equipo Que ha sido estructurado Con el sueño De conseguir un campeonato Pero señores Para llegar a un campeonato En la pelota dominicana Hay tantos elementos Y la profundidad Y la profundidad Es uno de los elementos Que se necesita Profundidad Veteranía Experiencia Quizás mucha gente Está subestimando Esta adquisición De Jim Segura Por lo que Melvin Destacaba Ya no es un elemento Que está en grandes ligas Que vio pasar Sus mejores años Pero esa experiencia Ese dominio De ciertos escenarios Y esa voz De elementos Con mucha experiencia Con mucho Muchas hojas Hacia la izquierda Muchas páginas En el béisbol Yo creo que eso es importante Sobre todo Por lo difícil Que se pone la pelota En la etapa De post temporada Bueno ya se están proyectando Unas alineaciones Ahí que meten miedo Si finalmente Él decide jugar En la pelota dominicana Porque aquí la clave Es esa De que él participe En la pelota dominicana Tiene muchos años Que no juega En el caso de los gigantes Estaba claro De que él No se sentía cómodo Quizás por la distancia Recuerden que él Es de la zona de San Juan Probablemente por un tema De locación Para él no era tan simple Participar con los gigantes Además de que En ese tramo Después del campeonato 2014-2015 Él consiguió Un puesto de estelar En grandes ligas Ya prácticamente No tenía necesidad De venir aquí A la pelota dominicana Yo creo que él está En una posición Bastante interesante Y me da la impresión De que en la condición Que él está actualmente Si él no te garantiza Que va a jugar contigo O te plantea Mira Yo tengo un tema La distancia No me cuadra Si puedes conseguir Algo por mí Moverme quizás A la capital A un sitio Donde me acomode más Pues perfecto Yo creo que es bueno Para ambos lados Para el pelotero Porque va a ir a un lugar Donde él quiere participar Que fue lo que pasó Con José Ramírez ¿Qué pasó con José? Bueno lo cambiaron Al escogido En los toros Ya siendo un estelar Él no se había uniformado Y automáticamente Aunque fue poco tiempo Se uniformó Con el equipo rojo Entonces yo pienso Que ese tipo de negociaciones Son buenas Son buenas para el jugador Para las organizaciones Involucradas Y para el fanático Del torneo Porque al final Va a haber un pelotero De nivel Participando En nuestra liga En cuanto al equipo El escogido Ellos han entendido bien Lo que es Tener profundidad El beneficio De tener un roster Profundo Porque en años anteriores Te recuerdan Que cuando el escogido Recibía bajas De lesiones De tipos Que eran detenidos Por sus organizaciones Y cualquier otro tipo De excusa Para salir de juego El equipo No contaba Con esa profundidad Y ahí venían Entonces los problemas Para ellos Sin embargo Este año El año pasado Mejor dicho La temporada pasada Ellos tuvieron Un equipo Mucho más profundo Que cuando salía Alguien Ellos tenían Inmediatamente Un reemplazo Y esa fue la clave Para la buena temporada Que ellos tuvieron No pudieron ganar El campeonato Pero si Lograron tener Una buena temporada Y sobre la base De eso Es que ellos Han seguido construyendo Por eso Adquieren A Soilo Almonte Vía cambio Por eso Adquieren también A Yamaico Navarro Buscando más estabilidad En la primera base Consiguieron a Domingo Acevedo También Que debe ser Un pitcher De mayor trabajo Yo diría Que el que ellos Cedieron por él Denny Santana Que todavía no ha tirado Aquí en la liga Debe ser un pitcher También Que trabaje aquí El conjunto Firmó como agentes libres A Gabriel Hinoa A Michael Hinoa Que son tipos Que van a estar Trabajando aquí O sea Que hay mucha conciencia De lo importante Que es Tener un equipo Profundo Y de gente Disponible En el béisbol Dominicano Para las aspiraciones Que ellos tienen De ganar un campeonato Bueno Y subía un corte El colega Alvin González De Que conversó En Estados Unidos Un momento Un momento Con Jorge Polanco Y Jorge Polanco Dice que quiere jugar Aquí Le dijo a él Que él está consciente De que se ha alejado Muchos años de la liga Incluso Alvin le dice Tú no juegas La temporada 16-17 Algo así Y él dice Que sí Que él está consciente De que De que hay que darse La vueltecita Por la pelota dominicana Y ese es un pelotero A mí particularmente Ese pelotero Me encanta Para la pelota dominicana Porque es de esos peloteros Que batean a dos manos Que pueden jugar Varias posiciones Y de ese pelotero Que tiene como olor A lidón Hay unos peloteros Que están en grandes ligas Pero que uno no está seguro Que vayan a producir el lidón Porque son muy grandes ligas Y uno no sabe Hasta si se van a acomodar A la liga Ahora Jorge Polanco Es de esos peloteros Que Desde que uno lo vio jugar Los primeros días Aquí en lidón Y lo vio jugar En grandes ligas Sabe que es un tipo Es un elemento cambiante De un equipo de pelota Él ha tenido esa intención Pero no se ha materializado Por eso Yo Recomiendo Con esa clase de pelotero Esperar Y a veces No hacer mucho caso A lo que dicen De esas intenciones Porque una cosa Es lo que ellos desean Y otra cosa Es su realidad Cuando llega el momento De jugar Y con él Eso es lo que ha pasado Él siempre ha tenido deseo Pero no ha podido jugar Algún día Lo hará Pero antes De yo creer del todo En eso Yo quisiera mejor Llegar a la oficina Y enterarme Que él está ahí Ya en el clubhouse De lo contrario No puedo Bueno Vamos a ir a la pausa Y vamos a regresar En breve Con más Aquí en Abriendo el Juego Incluyendo a Luis Gil Que en mayo Fue increíble Lo que hizo el dominicano Volvemos En Abriendo el Juego Y ya en Abriendo el Juego Y ya en Abriendo el Juego Y ya en Abriendo el Juego